Música ¿Cuáles son sus dos nombres y sus dos apellidos? García Nores ¿Por eso? No, pero imagínense, eso no es lo que cuente No, yo soy físico y mis hijos también son científicos Pero su padre es abogado ¿Cómo se nació esta idea? Realmente, sí, mi padre es abogado y mi mamá economista Así que ninguno de los dos me impulsó realmente a ser científica Esto salió gracias a mi profesor en quinto de media En el Liceo Español de París De Biología Que realmente ha sido una clase espectacular Y que me enamoró de la biología ¿Algún experimento en especial hizo? En realidad me gustaba el microscopio Adoraba mirar el microscopio Y los tissues Y todo este tipo de cosas Y decidí, tenía un año avanzado Así que decidí probar por la biología Y ver qué tal nos iba Y la verdad que año a año me fui enamorando más Me encantaba Es fascinante porque está en el origen de la vida La evolución Me encanta Yo soy físico pero soy apasionada en la biología Lo sé, yo siempre leo su blog Y en París es una ciudad pues extraordinaria Acaba de ser nombrado alguien cercano a su padre Es socialista Pero ya Y lo primero que ha hecho es visitar los laboratorios del Instituto Curie Y felicitar, agradecer a los científicos Él ya desde la época, hace varios años Hace como 15 años Él estaba muy interesado en todo lo que era ciencia y tecnología Siempre ha intentado impulsar Así que yo espero que ahora sea un gran impulso Aunque no es la mejor época para Europa Pero creo que igual le va a dar un impulso a la ciencia y la tecnología ¿Usted lo conoce? No, personalmente no Ahora, acá en Perú tenemos algunos problemas en ese campo Usted como hija Bueno, lo que pasa es que le voy a decir ¿Me influyó mucho por tu papá? Le voy a decir algo que tal vez no guste mucho Yo siento que, sobre todo lo que es No iría tanto hacia el diagnóstico Sino más hacia todo lo que es biología Investigación fundamental Es un lujo Es un lujo que tal vez los países en vías de desarrollo No pueden realmente darse Porque ciertamente hay otras prioridades Por supuesto que no digo que no se debe hacer Pero entiendo que hay realmente otras prioridades Pero claro que Se intenta siempre impulsar poquito y darlas Pero es difícil, es difícil en países como el Perú Pero el Perú yo creo que de acá a unos años Va a tener muchas, muchas más Realmente uno ve los logros que se están haciendo Y hace 15 años Prácticamente no se veía nada de investigación Hoy en día tenemos varios Ahora muchísimas personas Chicos, jóvenes y todo que están afuera Quieren regresar Y están regresando De hecho yo, mi compañera Mariana acaba de regresar Después de 20 años en Estados Unidos Realmente hay una idea de volver ¿Encontran sitio? Encontramos sitio, encontramos cosas muy interesantes Que se están haciendo en el Perú Y con ganas de volver Y además las facilidades Como la Universidad Cayetano Que da bastantes facilidades para volver Y para que uno se instale ya Y vaya haciendo su pequeño nicho Dentro de lo que es la investigación en el Perú Claro, ¿y está usted interesada un poco en la política? ¿Pueden usar desde la política? No, los científicos, no No, eso lo dejo para mis hermanos menores, creo Los que se han hecho abogados Finalmente ¿Usted está trabajando en el NAMRIT? Estoy, sí Ahora nos llamamos NAMRU Ahora somos unidad y ya no destacamento ¿Cuál es la función? Es el Centro de Investigaciones Tropicales de la Naval de los Estados Unidos Que se instaló acá en mediados de los 80 Por un convenio con la Naval del Perú Justamente en el Hospital Naval es donde está el centro Y la idea del centro es hacer investigación Un poco ayudados por financiamiento de Estados Unidos Y de muchos otros colaboradores Porque también fomentamos todo lo que es colaboraciones con universidades en Estados Unidos Y traer eso aquí al Perú Hacer mucho lo que se llama capacity building Todo lo que son nuestros colaboradores y las sedes que tenemos Tenemos 32 sedes en el Perú y 52 en realidad en todos en Latinoamérica Y se intenta formar a nuestros colaboradores y hacer mucho de lo que es epidemiología y vigilancia Vigilancia sentinela de lo que son Yo personalmente hago virus respiratorios pero ahí tenemos todos los departamentos Y bueno, el instituto está conformado por un número grande de personal La mayoría peruano Y colaboran también con la universidad Por supuesto, Cayetano justamente nos ha invitado En largas colaboraciones con el doctor Gotuso desde hace muchos años Yo trabajo ahí desde hace 4 años que volví al Perú Y con San Marcos naturalmente Sí, todos los institutos de enfermedades tropicales del Perú Creo que están bastante colaboración entre ellos en realidad Nosotros, no sé si está enterada, tenemos el encuentro científico internacional Dos veces al año Por supuesto, por supuesto La invitamos clamorosamente Será un placer para mí En enero va a venir Carlos Bustamante y otros científicos astrobiólogos Uy, muchas matemáticas Sobre todo porque hay en el Perú algunos institutos extranjeros que están contribuyendo Pero digamos que queremos saber más sobre ellos Por supuesto, nos encantará Y de hecho, extenderé la invitación Porque somos varios los estudiantes Y ya no me considero estudiante porque ya pasé esa etapa Pero investigadores, como le digo, son peruanos que se han formado afuera la mayoría Y ahora regresan y están trabajando en el Nauru también Ok, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias